Bueno, uno de los temas que tenemos para presentar hoy es la adhesión a la ley provincial 2688 con respecto a la donación de tierras. Esto es una iniciativa muy importante de nuestro Consejo Deliberante, dado que estamos en condiciones de recibir 250 hectáreas para lo que es el sector de Balsa Las Perlas, y esta adhesión a la ley nos permite tomar posesión con las distintas áreas sin tener algún tipo de impuestos o algún excedente con este tema. ¿Esas tierras son de provincia actualmente? Actualmente son de Forrestador Alimay y lo va a donar a la municipalidad. Y en esas condiciones, adheriendo a esta ley, las tomamos libres de impuestos, lo cual va a beneficiar a futuro a los vecinos de la localidad. ¿Su horizonte es llegar a entregarle esas tierras a los vecinos de ese lugar? Sí, esta sería la primera etapa. Y la segunda etapa sería realizar una ordenanza donde podamos darle los terrenos a los vecinos, declarar de utilidad pública, para que comiencen con el tema del dominio y el tema de posición de las tierras. ¿Qué motivó este debate en el seno del Consejo? ¿Hay una demanda de los vecinos de hace años sobre esto? Bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta. Esto es un tema histórico de los vecinos hace 40 años. Comienza aproximadamente con Ruiz Alto, donde se toman 33 hectáreas de esa zona para los vecinos que se estaban instalando. En el 2010, el actual gobernador, Alberto Beretinec, hace un acuerdo marco donde la Forrestadora manifiesta esta posición de donar 250 hectáreas. Y hoy el intendente de la ciudad, junto al Consejo Deliberante, entiende que ya están dadas las condiciones para seguir avanzando en algo que realmente será un hecho histórico para balsar las perlas.